...que permitiera que aquella cultura quedara grabada para siempre en la historia de ese mes. Un hombre de toda la vida se ha identificado por los demás, que fue americano como otros, en total cultura, fue americano hasta a dar la vida con los demás. Y así lo hizo con este candidato de peligro. ¿Qué nos explica la vida de ayer? Este es el momento. Santo Dono Pedro de San José de Velázquez, joven de nuestra tía de la Divina Torre, cuidador de rebaño de cartas, que se desplazaba en su sostenibilidad entre la montaña y la corte, bautizado en la parroquia San Pedro de Velázquez. Allí, en la cintura de un gran problema, y yo con su padre, la prisa, conoció al Señor del Señor, y se produjo esa silencia. El Señor de sus piernas que creen en él y se abandonaron. Y siempre la llamaban ahí a América, pero no como otros, que le iban a volver a la fortuna, a trabajar por el Evangelio y por los demás. A dar la cruzera triste, no se te instupirá en el corazón, a dar la cruzera de los demás. Y era férmico, y luego de que en Cuba, pero en Honduras, y la mente en el pastorano. Y allí pasó frente a su vida, y su saldote no pudo, porque tenía que ir a la cruzera de la vida, y se salga en el tiempo para el saldote. Su corazón seguía, para engañar, que la voz de Dios, a la cruzera de paz. Cuando se consagró su vida, a enseñarle a la cruzera de sí, se preocupó de las personas, porque a un pueblo civil, que es la gente que estaba pisada en la calle, especialmente, las personas discapacitadas, sí mismas, para los cuales creó los sentidos de la comida. Y así, un hombre engañado, se le conoce como el hombre que fue en calidad, es decir, el hombre que fue en común, maravilloso, enterrado en la ciudad de la tierra, en el patrimonio, en esta tierra, me recuerda, porque aquí tenemos un lugar crecimiento, y la fuerza, la cueva que es, en la que rezaba, cuando era pastor, y en la que se perdía. ¿Qué significa la tierra del marco de Dios? Él es el sacramento, cuando uno era el del marco de Dios, a cambiar y por el que pasaba, desde un sacramento, mientras luego, no procedería la Eucaristía como communist. ¿Veis?